Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es otro E-Pop Talks y hoy vamos a hablar con un artista que está presentando tema. Veníamos haciendo algunas entrevistas con distintos artistas. Ella es Yaira y nos va a contar un poco cómo es esto de estar en su mejor momento, porque así se llama nada más ni nada menos que esta última canción que tiene un video hermoso que tiene mucho que ver con el arte. Le quiero preguntar si ella está conectada con el arte de pintar o no. Solamente fue una idea por ahí del director. Es Alexis Pérez, que es uno de los creadores o por lo menos quienes colaboraron en el video. Saludos desde Córdoba. Saludos para todos. Hola Valeria. Hola Sibano. Hola Regina desde Perú. Saludos a todos los amigos peruanos que los amamos y siempre nos acompañan aquí en eOnlineLatino. Ciao, sono Valdiopi. Dice Vala. Saludos. Bravo Ronen. Dice Somos Boca Piar. Gracias a Mariela, a Juan Pablo Feo, a Marcelo Coltro, a Raúl Miranda, a todo ese equipazo que tenemos también en la Ciudad de México, a todo ese gran, gran equipo que tenemos en la ciudad. Allí, bueno, con todo lo que tiene que ver con el apoyo siempre a estos vivos. Saludos desde Panamá. Dice Liz Verdi y también Orsan. Saludos de Argentina. Gracias, Niki. Bueno, la gente de Panamá que sigue estando ahí. Ángel, saludos para toda Panamá. Vamos a hablar con esta artista. Es una artista que tiene mucho recorrido. Yaira, no solo eso, sino que además ha tenido un gran paso por un reality. Ese paso, por supuesto, que le dio también una trascendencia muy importante. Y quería preguntarle eso. ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue participar de un reality? ¿Cómo fue, de alguna manera, ser parte de algo que tiene que ver con la exposición? Bueno, y hoy, que justamente su trabajo es ser nada más ni nada menos que, en este caso, cantante. Por supuesto que le ha servido. Valida, sono Senegalese, habito Italia. ¡Uy, saludos! Hello, how are you? Para todos los senegaleses que viven... Bueno, yo estoy en la ciudad de New York, pero que también viven en otras partes. Betty Pinto, saludos. Saludos a Betty Pinto también, que está ahí. Gracias por estar, gracias por seguirnos. Viviana Patricia Acevedo, gracias por estar también. Muchísimo, muchísimo gusto. Desde Brasil, ¡oh! ¡Oh, falo portugués! ¡Oh, intento falar portugués! ¡Oh, estuvo, estuvo aprendiendo! ¡Estuvo estudiando! Bueno, vamos a ver si ya está Yaira, para hablar un poquito con ella de todo lo que tiene que ver con... Ahí está, súper profesional. Yaira, que quiero ver si lo estoy pronunciando bien o más o menos, porque quiero pronunciarlo como corresponde, no quiero decir cualquier cosa. Yaira nos va a contar un poquito de esto de mi mejor momento, este gran lanzamiento que está haciendo. Quiero ver si puedo poner un poquito, por eso estoy buscando acá en la compu, si puedo poner un poco. En segundos está Yaira, ingresándonos ante la gente de Boca, de Boca Somos PIDAR, Somos Boca PIDAR, ya está ingresando. Saludos desde Colombia, desde Venezuela, desde todas partes, desde Uruguay. Saludos para todos mis uruguayos queridos, gracias por estar ahí del otro lado y siempre conectarse con nosotros. Gracias, gracias en serio, por estar del otro lado. Uy, ahí está, mirá, 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 mirá. Acá voy a dejar algo preparado para en un ratito cuando estemos. ¡Ah, hola, Yaira! ¿Cómo estás? Hola, muy bien, bien, gracias. Gracias por estar ahí, del otro lado. Un placer, en serio, recibirte. ¿Y cómo es esto de estar en tu mejor momento? Pues sí, ahorita estoy en mi mejor momento, estamos haciendo un lanzamiento de una canción. Te nota. Es muy importante para mí que venimos trabajando mucho porque es un tema al que le apostamos demasiado junto con mi equipo de trabajo. Y bueno, es una propuesta nueva. Mucha gente sabe que yo vengo con una propuesta musical diferente, algo más universal, algo que los jóvenes escuchen esta música y se antojen, no que piensen que es solamente para gente grande, ¿no? Eso, eso es interesante. Eso me parece espectacular porque, claro, tocas... A ver, quiero ver si podemos escuchar un poquito, ¿eh? Este es mi mejor momento. Me gusta tu look, ¿eh? Ahora me vas a contar un poco de eso. ¡Ah, gracias! Pero puedo mostrarlo un paráfra, puedo mostrarlo un poquito. A ver. Estás ahí pintando. Hermoso es el video, ¿eh? Bueno, me encanta. Lo que contabas un poco, lo musical nos hace recordar como a temas, como dices tú, como de otra época, sientes, o como que es un ritmo que no es tanto para los jóvenes de tu edad. Lo que pasa es que mucha gente cree que el mariachi, que las rancheras son canciones para la gente, no sé, que son anticuadas, que son canciones para viejitos, por decirlo así. Sí, pero en realidad nos estamos dando cuenta ahorita que en la música hay un cambio y hay un avance muy importante y es que están saliendo muchos artistas jóvenes. Pongo de ejemplo a Cristian Noval, que es un gran artista, que está tapando esas generaciones, ¿no? Yo también quiero hacer lo mismo. Yo soy una artista colombiana que viene trabajando en todo este proyecto y de manera diferente, ¿no? Tratando de crecer con esa generación que me ha acompañado a mí, ¿no? Con los chicos que ya tienen mi edad y que dicen, bueno, vamos a escuchar a Shair a ver qué propuesta trae, qué tal el look de ella, o qué canciones son, o qué letras tiene. Y eso es lo que más o menos queremos apostarle, ¿no? A algo totalmente diferente, a lo convencional, a lo que mucha gente ha estado acostumbrada a ver. Es impresionante, Shair, a toda la gente. Quiero leerte algunos mensajes porque siempre la gente me pide, cada vez que hacemos este Hip Hop Talks, con todos mis compañeros también, Saludos de Oneida, de distintas partes de América Latina, ¿no? Hermosa Tatiana, dice hermosa Yaira, te amo, dice Rup Divas, hermosa mujer, dice Andrés Felipe Garitar, qué hermosa Yaira, dice Leo, saludos con banderas de todas partes, vamos, Yaira, dice Johnny, 47. Bueno, quería preguntarte por el look, ¿cómo fue elegido el video, la canción con tu equipo? Sé que estuvo Diego Pérez, ¿no? Trabajando contigo para crearla. Diego Pérez, me pregunta sobre el compositor. Bueno, él es un gran compositor, como se pueden dar cuenta, hay varias canciones de él en el disco que vamos a lanzar en octubre, y así me pregunta sobre el look, pues es algo que la gente se puede dar cuenta y dirá que es un poco diferente, ¿no? No es un traje mariachi, ni es un vestido de gala, ni es nada así, sino es algo que yo quiero más bien que la gente lo vea y diga, pues las chicas que me siguen, yo me quiero vestir como Yaira o yo quiero usar esa camisa que está usando Yaira, y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Yo soy también muy relajada, yo siempre trato como de mostrar mi esencia en todos los aspectos, en cómo canto, en cómo actúo, en cómo me presento, en cómo me visto, y bueno, la gente se da cuenta de eso, ¿no? Tú te cuentas del look en el video y... ¡Sí! Muy lindo. Y le pregunto, ¿eres de dejar y te relajas con tu equipo que te diga, bueno, no, vamos por este look, o eres de proponer, de decir, me gustaría esto, te lo imaginaste cuando un poco pensaban en el video, ¿cómo fue elegido este look? Pues mira, yo creo que es un trabajo 50 y 50, obviamente yo tengo que decir con qué me siento cómoda y con qué no, y es que ellos también piensan que con algún outfit me veo bien, y si yo lo apruebo, pues también, o sea, se trata de todos, de hacer las cosas bien, de no, como que hacer cada quien por su lado, ¿no? Esto es todo en equipo y las decisiones se hacen. Está bueno, está bueno, y es bueno siempre trabajar en equipo, es impresionante la cantidad de gente, dice, mía, te amo, Emilinda, desde Bolivia, mía, desde La Paz, enhorabuena, I love you, saludos desde La Paz, Bolivia, dice Linsum, luego saludos desde la hermosa Medellín, dice la hermosa, dice Lucho Duque, Yaira, te amo, It's Kelly, saludos desde Panamá también. Yaira, ¿cómo te estás llevando con esto de las redes? Yaira, ¿cómo eres en el contacto con los fans? ¿Eres de contestar, de leer, de estar así como pendiente de las redes, no tanto? ¿Cómo eres? Pues mira, yo en mis redes sociales trato de mostrarme tan cual como soy, siempre trato de tener como esa proximidad con la gente, de compartir con ellos, de interactuar con ellos lo que más se pueda, y bueno, a veces trato de responder los mensajes, aunque son muchos y no siempre, pero cuando me mencionan en algunas cosas, trato de poner todas las historias, de estar compartiendo con ellos, yo sé que para la gente a veces cuando tienen como una persona a la que admiran es importante que uno también pueda hablar con ellos, interactuar con ellos, y sí, es lo que yo trato de hacer. Y se nota, se nota que eres así de estar pendiente y tienes un contacto con tus fans. ¿Cómo viene este 2021? Que de alguna manera, claro, tuvimos un 2020 complicado para quienes hacen música, para tu equipo, para la gente en realidad más allá de, en tu caso, que puedes trabajar o componer o crear o grabar a distancia. Muchos de los shows están aquí cancelados por no poder hacerlo presencial. ¿Cómo viene este 2021? ¿Tienes ganas de hacer algo presencial? ¿Estás pensando? ¿Van a lanzar alguna gira? Cuéntame un poco de eso, cómo viene. Bueno, pues, en lo que queda del año, estamos pensando hacer eventos, claro, porque aprovechemos que todo esto se está empezando a reactivar, y bueno, es importante empezar a tener ese contacto nuevamente con la gente, ¿no? Yo creo que ellos, como nosotros, también extrañamos esos momentos que teníamos en el escenario y todo eso. Entonces sería muy chévere, ¿no? Pero si hay un par de sorpresitas ahí, si queremos empezar a hacer giras, ahorita con lo del disco, yo creo que con base en eso, pues, vamos a empezar a hacer todo, no sé, por decirlo, hace un cronograma de eventos o algo así, para poder estar de nuevo con la gente, aprovechar que todo esto está pasando, que ya las cosas están mejorando un poquito, y que, bueno, que todo el mundo quiere escuchar música y quiere vernos también. Eso, ¿no? Y aparte es súper interesante eso, que la gente no solo quiere, sino que necesita de la música para estos momentos tan, a veces, complicados. ¿Eres de escuchar? ¿Qué tipo de música eres de escuchar tú, en tu caso? Yaira, ¿qué tipo de cantantes, de colegas tuyos que escuchas habitualmente? ¿Cuáles son los que eliges? Bueno, que conozcas a muy pocos, la verdad, porque yo escucho mucha música de antes, ¿no? Nada de las ingenias, nada de esos cuentos. Nada. Yo escucho, por ejemplo, Luis Miguel, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Miriam Hernández, Marisela, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández, Selena Quintanilla. Esos son mis artistas favoritos, y también puedo decirlo, que han sido referentes para mí. Los admiro un montón, a los que ya no están en este mundo, fue pucha, o sea, ojalá volvieran a vivir, porque son artistas que me hubiese encantado conocerlos, y de pronto aprenderles un poquito, preguntarles muchas cosas. Son unos maestros, la verdad. Toda la lista que te nombré, para mí son unos maestros. ¿Con quién harías, de los actuales, o no? Estén o no presentes, porque siempre la presencia está en su música y en su eterno recuerdo. ¿Te gustaría hacer un dueto, convocarla o convocarlo para un disco? Hoy que se hacen muchas las colaboraciones, ¿se viene alguna que por ahí ya puedas contar de lo que viene? ¿Le has pedido a alguien colaborar contigo? Que no sepamos si podamos dar un anticipo o no. Aquí me dijeron desde España, bueno. Sí, desde España. Hace dos años hicimos una colaboración con Juan Magán de una canción más o menos pop latino, algo que fuera como el intermedio de nosotros dos. Yo canto mariachi, él canta pop, él canta reggaetón, e hicimos una combinación ahí chévere. Un artista con el que yo quiero trabajar ahorita, Nicky Jam o Christian Nodal, hace unos años estoy hablando con Nicky Jam para grabar algo. Desafortunadamente como que no nos encontramos en el momento y no se pudo, pero ojalá, ojalá podamos grabar una canción. Qué bueno, ¿eh? Además que son combinaciones y serían mezclas muy, muy, no sé, por decirlo así como nuevas, tal vez mariachi con reggaetón. Por eso, por eso digo, muy interesante. Sí. Sí, sí. Y la gente que está, te digo algo, a quienes por ahí no conocen, en mi caso no es que sea una especialista o algo, pero escucho mucho lo que tiene que ver con ese tipo de música por mi trabajo y por otras cuestiones, y la verdad que uno va conociendo que hay, es muy linda música que se puede dar a conocer, y que no es solo, como tú dices, para gente grande, ni gente de un sector de Latinoamérica, ni nada, sino que es abierto para todos, es muy festiva, hay partes que son muy sensibles, muy romántico, hay de todo un poco, ¿no? Y me parece que eso está bueno mostrarlo, como tú dices, siendo tan joven, por supuesto. ¿Cómo ha sido el tema reality? ¿Cómo ha pasado por tu vida el tema reality? ¿El tema reality? ¿Te gustan los realities de música? ¿Eres de seguirlos? ¿Hay alguno que prefieras que te guste más que otros? ¿Eres de ahí, de seguir adelante con...? Hay muchos, ¿no? Hoy, realities de música. ¿Realities? Pues mira, justamente sí, yo salí de... Yo fui la ganadora de reality de Colombia. Por eso, por eso decía. Del Factor XS 2011, y bueno, yo creo que los realities de música son una ventana, una puerta muy grande para todos los que tenemos este sueño de sobresalir en la música. Y afortunadamente me tocó a mí, ¿no? En ese tiempo, las ilusiones de ser grande eran muchísimas. Obviamente, una vez decía, hay mucha competencia, son muchos niños, son 40.000 niños que se presentaron en ese entonces, más o menos. 40.000. Y bueno, empezar a pasar cada filtro a mí me da mucha ilusión. Y cuando llegué a la final, yo dije, yo estaba muy convencida de que yo iba a ganar. Pero, o sea, convencida como de que yo ya gané, o sea, ya llegué a la final, entonces ya sé que ya gané mucho. Pero cuando dijeron mi nombre, me dio como duro en ese sentido que nunca esperé que lo dijeran. Y bueno, yo siento que el que viva una experiencia de un reality, de ganar un programa de televisión, es una experiencia muy, muy, muy bonita. Por eso, sí. Bueno, yo estaba muy chiquita y a veces como que no, en ese momento no había mencionado mucho las cosas. Y digo, ojalá pudiera volver a repetir ese bonito momento. Pero lo disfruté muchísimo. Y me parece que hay mucho talento en el mundo que debe ser expuesto. Y que gracias a los realities, pues, son este tipo de cosas. Y aparte de todo, se cumplen muchas veces. Muchos. Bueno, ahí dice Sebastián Coronel, Zaira, te amo. ¿Te gustaría ser, estás para jurado de algún, ¿te gustaría ser jurado? O, como un, no sé, por ahí tenés tu corazoncito y te da pena decirle a alguien que no. O cómo eres, o te gustaría ser jurado, estás para ser jurado de algún reality de música. Ya que pasaste por la experiencia, ganadora, serías una muy buena jurado para mí. Pues mira, yo sí he querido ser jurado, claro, yo sí quiero. Y siento que ahorita estoy mucho más preparada. Por eso. No lo diría ya o nada, la identidad de música, o que haya, no, nada de eso. Sino que yo me siento, que tengo la experiencia, ¿no? Que yo ya pasé también por un reality, que yo también fui aconsejada por jurados, por tutores. Y siento que también podría aportar un poquito de esos consejos que me dieron a mí, a otros chicos. Que si me dolería decirle a alguien que no, mira, yo creo que los no a veces son muy necesarios. Porque muchas veces es necesario mejorar. Y si a ti te dicen que no, pues indirectamente es un prepárate, o mejora, o haz esto, y regresa. Yo muchas veces lo hice. Yo antes del factor X pasé por otro reality cuando tenía siete años. Me dijeron que no. Sí, salí muy bien. Nada. Eso duele, obviamente. Pero cuando me dio la oportunidad de ver que estaban haciendo el factor, yo dije, no, pues de una. Y mira, todo es cuestión de perseverancia y de dedicación, de disciplina. Yo creo que si me dicen, no, pues he jurado de algún reality, yo diría que de una. Está bueno, está bueno. Mi mejor momento, ¿por qué la gente tiene que escuchar este tema? ¿Qué es lo que, hacia dónde va? Un video también con un poco de romanticismo, porque veíamos ahí con, no sé si es un actor, alguien que conoces, no sé, quien haces un poquito de esa pareja que me gusta, pero más allá de eso, ¿por qué mi mejor momento y por qué la gente tiene que escuchar este gran tema, Kaira, para el público? ¿Por qué tienen que escucharlo? Porque, primero de todo, y que no suene cliché, pues, es una canción que hicimos con mucho amor y yo creo que merece ser escuchada. Aquí, aquí en Colombia, en el monitor latino, está el número uno en el hot song. ¡Bien! ¡Ay, lo demuestra todo! ¡Qué situación! Es un buen tema, y bueno, tienen que escucharlo y tienen que ver el video, porque, detrás de eso, hay una enseñanza muy bonita, ¿no? No solamente lo sentimental, y es que uno siempre tiene que tener amor propio para saber tomar decisiones y decir, esto no, esto no, no, no me está aportando a mi vida, ya no puedo más con esto, yo digo, chao. En el video, lo que se refleja es una pareja, que pasa por una situación complicada, que ella siente que él ya no la quiere, él ya no la quiere, pero después le ruega, y ella dice, no, no más, y ella sale de esa relación sin tener que meterse con otra persona, sin tener otra relación con otra persona, sino dice, yo quiero mi espacio para mí, estoy en mi mejor momento, y ya, así me siento tranquila, me siento plena. y por eso tienen que escucharle, por eso tienen que ver el video. Está muy bueno, felicitaciones, Yaira, por esto, a seguir adelante, gracias por este rato con un Pop Talks, gracias por charlar, contarnos, vamos a seguir disfrutando, ya tiene un montón de views, pero va a tener millones y muchos más, así que felicitaciones, gracias por recibirnos un ratito, ahí en donde estás, no sé, ¿estás en Colombia o estás en otro lado? Sí, ahorita estoy en Colombia, estoy en Bogotá, haciendo un montón de cosas, por eso me acarrezé un poquito ocupada, pero. Ah, estamos súper bien, ya sé, ya sé que estás a full siempre, besos para todos los colombianos, para toda América Latina, te aman de toda América Latina, esperemos presentaciones, seguramente en tus redes vamos a estar atentos a todo lo que vayas haciendo, y gracias, felicitaciones también por esto de monitores, número uno, la canción, mejor momento, así que felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, un placer. A ti, el gusto es mío, y un saludito a toda la gente que estuvo mandando sus comentarios, y un besito, gracias. Chao, Yaira, gracias. Yaira, con nosotros estoy hablando de mi mejor momento, un gran tema que lo pueden ir a ver ahora, ya, 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 a su canal de YouTube, que fue lanzado hace muy poquito, nos volvemos a encontrar en cualquier momento, a través de este e-pop talks, gracias por estar del otro lado, chao, nos volvemos a encontrar en cualquier momento.